En toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grandes, a el mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Bersares. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca y divertida cafetería que se llama... ¡Que se llama! ¡Hoy tenemos estudios llenos, señores! A pesar de que estamos a 19 grados, señores, viernes maravilloso, porque el próximo lunes ya todo mundo entra al colegio. No, yo digo de las universidades y de las preparatorias y todo eso, sí. Sí, no, de las primarias, kinder, entraron el lunes pasado. ¡Hoy tenemos retos, juegos, concursos, extremos, completamente maravillosos! ¿Quién será el ganador de este viernes de retos de extremos? ¡Dios, nada más! ¡Ruso Juegos! ¡Snoopy Extremos! ¡Toma Retos! ¡Y Choco... ¡Choco... ¡Choco... ¡Chocolo! ¡Chocodinámicas, sí! ¡Chocodinámicas, nuevamente! ¡Chocodinámicas! ¡Toma Retos! ¡Snoopy Extremos y Ruso Juegos! ¡Sí, señor! ¿Quién se batirá más? ¿Quién contorrerá más? ¿Quién lo pasará mejor? Bueno, pronto, yo concursaré en todos los juegos. ¡Sí, señor! ¡Vengo preparado como un gladiador! ¡Ando un poquito lesionado de mi pie! ¡Pero yo juego! ¡Cómo no! ¡Claro que sí! ¡Como Ryumas! ¡Ryumas! ¡Ryumas! ¿Saben que no voy a poder ir a destanes porque estoy lastimado? En serio, se los voy a enseñar, mire. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hora para ponérmelo, va a estar! Hoy, platiqué con mi gallo. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mella! ¡Abundis! ¡Estoy tomándolo acá! ¡Me tomas de este lado, Abundis! ¡Sí, guagua! ¡Acá, Abundis! ¡Aquí, acá! ¡Oh, me dolió, me dolió! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está la sangre! ¡Oh, me dolió! ¿Ahora qué me va a levantar? ¡Me levanté así porque traigo una fajita! ¡Entonces, por favor, hágaselo saber al productor de The Star! ¡Sí, señor! ¡Estoy completamente lesionado y que no voy a poder estar toda la semana ahí! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Ah, sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero mientras tanto me voy con este público precioso! ¡Claro que sí! Me encantan que tienen y luego se hacen wey O sea, para quedar las... Aquí está, aquí está ella Flaquita, pero con unos ojotes ¡Qué bruto! ¡Qué bárbara! Ellos son sexy vaguitas ¿O no? Oye, sí Con unos... Flaquita, pero con unos ojotes ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¡Bita! Ok, nenes, aquí está la gritona ¡Las señoras de mesa están grite, grite! ¡Claro que sí! ¡Exacto! ¡Felicita esa! Pues felicítalo ¡Mira! Y se parece a Brandon Chiquito, mira ¿De cuántos es hijo, Brandon? ¿De cuántos hijos tiene Brandon? ¡Oh, un chorro! Dice Un chorro ¿Cómo se llama? Denilson ¿Cómo? Denilson 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 ¡Ya sé! ¿Pero por qué eres tan injusta? Y seguramente ha de ser Garza García Denilson Garza Pérez ¿Cómo es su apellida? ¡Alexa García! ¿Y? Salazar Denilson ¿Y qué significa Denilson? No sé Se parece como una marca de sombreros Una cosa así Dime Compre usted su sombrero Denilson ¿Quieres un abrazo de Brandon? De tu papi Chiquito, lindo, precioso Denilson Hágame el favor Esa es una combinación De Denilson De Daniel No de Con el calzón Seguramente papá llegó y dijo ¿Cómo se llama? Porque Denilson ¿Cómo? ¿Cómo? Denilson Ok señores Tenemos viernes de retos Ya me gusta ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi saquito? Perdónenme Estoy adelgazando cada vez Ya más y caballero pendiente Mira que por ahí anda el pato El pato pipón ¿Eh? El pato pipón Ya más y caballero pendiente Mira Vas a ver Mira el ese Chihuahua Hola Oye Esa me gusta ¿Cómo no? Qué rico Sac Venga usted Ese es de mi hijo ¿Cómo no? Claro que sí Qué rico Sac Oigan Sí señor Tuvimos una plática muy constructiva Hoy en el camerino Y me acabo de dar cuenta Que las mujeres No 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 O sea Lo que sea Ok Vamos Sale Cómo no Venga de ahí Claro que sí Vamos a presentar A la tullida Señor Señor Ecco Cómo no Ese es de mi Y muy criminal Criminal Un criminal Espérame, 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 espérame. Mi vida, pero no es esa mala onda. ¿Qué, señor? ¿Cómo puedes ser sexy si tienes el plipi al lado? No, ya es así. Señor, hago lo posible, porque no porque esté tuyida. Esté enferma, no voy a hacer lo posible por bailar y darte gusto. No, 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 es que no, es que te ves muy chistosa, de veras, en serio. Señor. ¡Sí, cabrón, venga! ¡Sí, cabrón, venga, sí! Señor, está igualito del cuello usted. Se ve igualito cuando hace eso. Estamos hablando de tu pie plano, no del cuello, fíjate. También del cuello. Señor, lo importante es que hoy... ¡Es viernes, activa, tejeré! ¡Venga, ah, 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 ah! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ah, ah, ah! Señor, dígame qué espera de esta hermosa juventud. ¿Qué espera de estas niñas tan hermosas? ¡De estos niños tan guapos! Oye, espérame, espérame. Están más buenas las de este lado, ¿eh? La verdad. ¿Dónde? Acá de este lado están más buenas, ¿eh? ¿Dónde? Camínale, camínale. ¿Estás? Sí. Pero que se prenda, que se prenda. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, morral, ya le viene! Espérame, oye, espérame, espérame. ¿Ustedes no son los que quebraron los vidrios allá del uso? No, señor, no. ¿Ah, no? Ah, perdón, pues eso yo pensé que hubiera sido ellos. Aquí está la nueva novia de Brandon, la china. ¡Oh, bien! ¡China! ¡China! ¡Qué bonita, Mayito! Oye, qué chulada. Que la hija del guardia. ¡Cachetona! ¡Ay, está bien chula! ¿Quién la quiere a ella, chiquita? ¡Qué la quiere a ella, chiquita! ¡Qué la quiere a ella, chiquita! ¡Qué la quiere a ella! Y tiene hoyuelos, mira. Señor, me encanta porque este viernes todos andan con actitud. ¡Vean! ¡Vean! ¡Porque es viernes y activa TG! Recuerden que estamos en una fiesta, Lina. ¡Eh, tú! ¡Pie plano, vete pa' acá! Señor, todos los viernes digo eso. ¡Vamos a cantar, niñas! ¡Quiero comer! ¡Vean! ¿Qué les decimos? ¡Tú sabes que estás! ¡Ándale, China! ¡Grabe su baquín! ¡Grabe su baquín! ¡Grabe su baquín! ¡Vean! ¡No dirás que no! ¡Vean! ¡Vean! ¡No! ¡Vean! 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 De un bebé por ahí. ¿El bebé de quién? A ver. Del Pelón Ramos. No, 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 no. ¿Ese es el ciclón? Y no, no, no. Espérame tantito, no se abusa. De Liz. De Liz de Ninjari. No, de Liz. Bueno, el de usted. Oye, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es verdad? No es cierto, hombre. ¿Es niño o niña? Que no es cierto ya. ¿Cómo va la cosa? No me cambien la conversación. Te estoy hablando del bebé que se tiene... ¿Usted cree que aguante? ¿Qué? ¿Me quiere? ¿Me quiere sí o no? Sí te quiero. Ah, bueno. Ya no le voy a decir nada. Oiga, señor. ¿Y el gordito, panchocito, hermoso, chinito, dónde está? Se fue de gira el muchacho triunfado. ¡Váil, váil! 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 ¡Cambio! 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 No, que me cambien a este, que me traigan otro porque eres muy repetitivo y estás ya muy aburrido. ¿Qué dijo? No lo entendí. Pues estás gritando, pues cómo quieres, si estoy hablando y tú gritas, pues cómo quieres oír. A ver. No respetas. Discúlpeme, señor. Estoy hablando totalmente, tú no respetas, te metes totalmente. Señor, es viernes de felicidad. Sí, permíteme estar tímido. ¡Cambio, calmio! A ver, sí. Mañana descansa, señor, tranquilo, apláquese. No, pero el trabajo es el domingo. Pero el trabajo es el domingo. Pero mañana va a descansar todo el sábado. Y le recuerdo que el domingo viene. ¿Qué? Usted. Sí. Oiga, a propósito, vengo el domingo para aficionados, señores. Mi primer programa del 2018. Claro que existe. Por supuesto. Oiga, va a dar tacos y voy a visitar. Y tiene más rating que premios fama, mi vida. Gracias. Te estaba diciendo. No sé si eres fama, no entiendo. Ay, sí, estoy en premios fama, no me acuerdo. ¿Perdón? No me acuerdo que estoy en premios fama, señor. ¿Tú estás? Mañana no se lo pierda, premios fama. 12, 12 del mediodía. ¿Tú no existe? ¿Tú no existe? Pues sí. Ya se me olvidó que te iba a decir. Señor. Me aburres tanto que se me olvida que sí te las cojo. Pero me ama. A mí me da una alegría que Ninjarín salga primero. ¿De veras? Como que motiva y no más de viernes. Sí, señor. ¿En serio? Sí, claro. ¿No tienes ganas de bailar o no, compañero? Sí, a ver. ¡No tengo música! ¿Qué le parece si bailamos con el público? ¿No quieres que bailemos? Vamos, vamos. Últimamente le andan diciendo el padre de la patria. Ninjarín. ¿Por qué? Donde pone el ojo pone la bala. ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¿Qué volé? Los míos son de salva. Sacré yo. Se tardó como 24 años, pero la hizo. Ojalá. ¿A poco de esta altura, señor? ¿20? ¿Eh? A estas alturas. ¿Y que no puedo o qué cosa? No, no, no. Lo dudo. Perdóname. Los hombres hasta los 79, 80 años podemos procrear. Sí, pero cuando tenga 15, ¿usted cómo va a estar? Voy a estar buenísimo, cada vez mejor. Ya le diga que se ponga Botox. Póngase Botox para que dure más. No le vean tan jodiditos. ¿Qué volé? Pues deberías de empezar, mi vida linda. Yo ya voy a ir. Yo lo bueno que uso máscara, ¿no me veo? Sí, sí. Eso es bueno. Fíjese que deberíamos de usar todos máscaras. Sí. Fíjate que sí. Fíjate que un día deberíamos de traer todos máscaras. Ándale, estaría padre. Qué buena idea, de veras. No, me encanta. Señor, señor. ¿Por qué tienes una mancha de café aquí en el seño? Ándale, malas del señor toda la semana. No le muevas ya. Dile, sí, está bien, que lo queremos y bla, bla, bla. Espérame, espérame, quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué le pasa? No le hagas caso. Dime, chica. ¿Qué? ¿Qué, señor? ¿Había mucha agua o qué? No. Es que me bajé el caballo, oiga. Los que tenemos pie plano normalmente caminamos así. Señor. Sí, dime. Ahí está, estoy girando bien, mira. Señor, ¿por qué caminar así, señor? Pues porque tiene el pesito plano. Oye, saliste defectuosa, ¿en serio? Mira. ¿Sabes qué? Dobla el pie y se le levanta el hombro. Y me la hacemos de atrás, oiga. Doblas el pie y se te levanta el hombro. Bueno, ya no estamos hablando de mí, no se burle. Sigue su frasecita. No se ande burlando de la mujer. ¿Me vas a hacer algo? ¿Me vas a decir algo o qué? Yo quiero que no. Yo me puedo burlar a quien quiera, porque a la mujer se le respeta, señor. ¿Ah, sí? ¿Tú respetaste? ¿Eh? ¿Tú respetaste? A gente no respete. Déjenme dormir. ¡Óyeme! Ándele, señor, dedíquemela, ándele. Ay, chiquito. Ay, no, qué sé. No, no, bueno, pues. Ok. ¡Hombre, esa no es! Tienes hambrita, chiquito. Estás comiendo, rey lindo. No has comido, papito. Ay, chiquito. Señor, tiene para todos usted que va a comer. Es que estás comiendo tortita de la purísima. Chiquito, mira. Te pusiste de ese gel que usó en la película. Michelle se la compró, mira, qué lindo. ¡Hombre, esa no es! ¡Eh, eh, eh! ¿Ya está grande o es? ¿Qué es broma o qué cosa? ¿Tú también te estás burlando de mí? ¡Sí, señor! Así como te ves, yo no me vi. Espero que como me veas, llegues a verme. Porque trae máscara, señor. A ver, ya, tranquilo, ya. Ya, ya, ya. Venga para acá. Véame, huéleme. Huéleme, ya. Ya, apláquese ya, tranquilo. Póngase a decir lo suyo, ya. Tranquilo. Tranquilo. Órale, así lo calmas. Sí, pues me tiene que oler. ¿Para qué va a querer la dueña? Álva, dedicada a Gabriela a la pie plano. La pie plano. ¿Y a mí no me la va a decir? No, me caes gordo. Ay, soy muy, muy caro. ¿Cómo? ¿Ves lo que me estás diciéndome? Que te huela, que te huela, que te huela, que te huela. Ya, 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 ya. Ya, huéleme, huéleme. Vete. De piedra de cerra. No estoy loco, ¿ok? De piedra de cerra. La cama, la cama de piedra de... ¿Sabes qué? Cámbiame de mano porque esta cita gruesa, de veras. Qué brusca. Ok. Ahí les voy a dar reflexión, se la dedico a este público precioso. ¡Sí! A los que quebraron los cristales del Oxxo, rellado y acuárez. Ellos, no fueron ellos. ¿No fueron ellas? Ah, ok, disculpad. Me parece, pero no. Y dice así. ¡Lupita! La burla es el medio que emplea el ignorante. Ignorante. ¿Oíste? La burla es el medio que emplea el ignorante. Todavía no termino, espérense. Lo que sea. La burla es el medio que emplea el ignorante. Acomplejado para sentirse sabio. Dice allá. ¡Lupita! 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 ¡Óyeme! Lo que pasa es que es lo mismo porque no lo entendemos. Porque se están burlando de mí que ustedes se emplean porque son ignorantes. Están acomplejados. Y quieren sentirse sabios por eso. Un día le va un infarto. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ya me desgraciaste. ¡Aquí negras están listos para divertirse! ¡Sí! ¡Están listos para el viernes de reto! ¡Sí! ¡Están listos para pasarla increíble! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Abróchense los hijos! ¡No, no, no, no! ¡Entonces! ¡Abróchate! ¡Entonces qué duele! ¡Chillante! ¡Tú tienes que decir los cinturones! ¡Que te huelan, que te huelan, que te huelan, que te huelan! ¡Que te huelan, que te huelan, que te huelan! ¡De piedra de ser la cama, la cama de... ¡No, no, no! ¡Ni se la sabe esta! ¿Yo qué tengo que decir? ¡De piedra la cabecera! ¡Entonces! ¡Abróchate! ¡Los cinturones! ¡Porque sabe que es... ¡Comenzamos! ¡Venga de ahí! ¡Órale! 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 ¡Todo listo para comenzar con esta loca cafetería! ¡Que te va a llevar hasta el límite de la diversión! ¡Donde la locura te contagia con emoción! ¡Sí! ¡Nos podras para comenzar! ¡Júbado da! ¡Júbado da! ¡Júbado da! ¡Júbado da! Estoy listo para comenzar con esta loca cafetería Hasta el límite de la diversión De donde la locura te contagia con emoción ¡Vamos, vamos! Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo ¡Ay, chiquito! ¡Sale! Aquí están ellos, ¿cómo no? Con coreografía nueva Cada vez se perfeccionan más La estrenaron apenas el martes Y siguen igual, pero les va a salir muy bien No hay problema Porque ellos son Los más guapos Porque ellos son Los más divertidos ¿Estás hablando de él? Porque ellos son Los más ágiles Ágiles Porque ellos son Los más intérminos ¿Y qué te pasó? Porque ellos son Los más ocurrentes ¿Ocurrentes? Pero por supuesto que sí Los tenemos aquí en esta cafetería Para este público precioso Porque ellos son Los meteritos Y ahora se ha llegado el momento de presentar A los bailarines internacionales Con su nueva coreografía Y ellos son Los meteritos El niño chiflado El niño chiflado Chaleco parado El es Brandon Mesa Y el capitán de los meseritos De rojo Snoopy El junior Chaleco azul El es Rulín De roja El mejor barrio En este punto El es Chocoyo Con la naranja El es Ruso Micrófonos Para la voz De Irving Tomero ¡Eh! ¡Viernes fin de semana! ¡Señoros y señores! ¡Aquí hacen! ¡Los meseritos de Córdoba! ¡Los creadores de la inversión en su televisión! ¡Los meseritos de Córdoba! ¡Los meseritos de Córdoba! ¡Los meseritos de Córdoba! ¡Ay no! No te entiendo Bueno, es momento de ver a las bellezas de esta pantalla Las bellezas que ustedes estaban esperando Ellas son las más bellas Ellas son las carismáticas Las siempre sonrientes Se lo saben de mamá y ahí ellas son ¡Los Miseritos! ¡Acábatelo! Es momento de ponernos a bailar Ella es muy sociable y siempre tiene granos ¡Orata! Bueno, ya llegó el viernes Ya llegó el viernes Viernes de perreo y aquí está Su anfitriona La reina del reggaetón La reina de la música urbana Está cantando en vivo en su casa ¡Acábatelo! ¡Ella es! ¡Orata! No tenías que decir nada, ¿eh? Ya sabemos quién es él, ¿ok? ¡Ella es Orata! ¡Ah, hombre! En mi banco, según dicen, yo estudiando La maestra va dictando Y yo en mi libro, ya anotando Mis palabras que no entiendo Números que no comprendo Y me sacan del salón Porque no pongo atención En la escuela te enseñan números y letras Pero no te dicen cómo mover la cadera Para eso soy la reina La figura de las piezas Cuesta del perreo Y cuando quieras yo te enseño Ya quiero que sea viernes Pa' que se llegue el perreo Ya quiero que sea viernes Pa' que se llegue el perreo Sí, sí, sí Viernes de perreo Viernes de perreo, ma Viernes de perreo Viernes de perreo, eh Viernes de perreo Sí, sí, sí La pista tirando flow con reggaetón En la pared dando la acción La semana entera esperando el momento Pa' que se llegue el viernes de perreo Oiga, maestra, ya deja el pizarrón Sígame el paso y póngale sabor Ponga atención, mire cómo me muevo Cuando se llega el viernes de perreo Oye, amiguita, ¿a dónde, a dónde vas? Mamá, es viernes ¿Y eso qué? Viernes de perreo Ya quiero que sea viernes Pa' que se llegue el perreo Sí, 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 sí ¡Viernes de perreo! ¡Viernes de perreo! ¡Viernes de perreo, mam! ¡Viernes de perreo! ¡Viernes de perreo! Le gusta la fiesta, pero por pena nunca va. ¡Ninjarín! Damas y caballeros pendientes, mira... Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato que pone. No se equivoquen, no se equivoquen. ¡Ja! El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. ¡Venga, hija! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Bien, bien, divina! ¡Muy bien! ¡Ya tú sabes, mi amor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sigan, sigan mandando sus videos, señores, del Pato Pipón Challenge! Yo le digo que la güera Sosa Grabe a Bebé Porque también baila esa canción ¿A Bebé? Sí Yo tengo unos videos Se los voy a mandar Por favor, manda a los hombres Sí Siga mandando totalmente A arroba multimedios TV Para que nosotros lo pasemos aquí Bailando con el pato pipón Y dice ¡Más en los videos! ¡Ya! Damas y caballeros pendientes Mira que por ahí anda el pato pipón No se equivoquen ¡No se equivoquen! ¡Ja! El pato de la laguna Al parecer hoy se acabó Ya se acabó Hoy se acabó Que ya no tengas cuidado Por ahí él es el pato pipón Pato pipón Pato pipón ¡Yeah! Él es el pato, pato pipón Pista la pata, la deja en show Si te descuide, te paga el pantalón Y ya tú sabes, mi amor Él es el pato, pato pipón Pista la pata, la deja en show Si te descuide, te paga el pantalón Y ya tú sabes, mi amor Y le mete guau, 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 guau A la pata, cha, cha, cha Y le mete guau, 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 guau A la pata, cha, cha, cha Y le mete guau, 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 guau A la pata, cha, 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 cha Y le mete guau, 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 guau A la pata, cha, cha Ya tú sabes, mi amor Pato, papo, papo, papo Pipi, pipi, bojo Guau, 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 guau ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! Señor ¿Quieres bailarla toda? ¿Quieres bailarla toda? Señor, aparte usted también sale, ahorita salió. ¿Dónde? El patote ese que estaba ahí. ¡No soy yo, hombre! Bueno, la verdad sí soy yo, quise mandar mi video. ¡Qué padre! ¡Si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Tiene los retos! ¡Si esa me gusta! ¡Do something crazy! ¡Do something wrong! ¡Cubidú, papá! ¡Sweak up the sun! ¡Do something crazy! ¡Do something crazy! ¡Do something crazy! ¡Oh! ¡La mete falta! ¡11 días, Mayito! ¡11 días para la gran noticia! ¡Acábatelo! Se le va a notar ¡Yo sé que tiene que ser antes porque se le va a notar! ¡Póngase algo porque se le va a notar! ¡Sí! ¡Eh! ¡No, sí! ¡Lo único que tienes delgado es el tobillo! ¡De veras! ¡Señor! ¡Pero qué rara no dice! ¿Usted sabe? ¡Yo sí sé! ¿De quién es? ¡De Liz! ¡Señor! ¡Debe decir que no sabe! ¡Sí! ¡Aquí entre nos! ¡Va a correr a Ninjarín de su casa! ¡Sí, señor! ¡Hace a cómo! ¡Hace corrido, señor! ¡Pero no se va! ¡Me entiendo! ¿Oíste lo que le dije? ¡Ay, Juan! ¡La dijo en el micro! ¡Óyeme! ¡En el micro! ¿Qué te pasó? ¡Fue conocerme a tu edad! ¡Oy! ¡Las muchonas! ¡Te digo! ¡Vas a tener que llorar! ¡Ok, señores! ¡Empezamos! ¡Viernes de retos! ¡Juegos extremos! ¡Y! 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 ¡Dinámicas! ¡Dinámicas! ¡Claro que sí! ¡Dinámicas, señor! ¡Dije retos, juegos extremos y dinámicas! ¡Discúlpeme! ¡Ok! ¡Discúlpeme! ¡Y empezamos contigo! ¡Justamente! ¡Con Choco Dinámicas! ¡Sí! ¡Se está luciendo porque está Lili ahí! ¡Ah! Fíjense lo que son las cosas nunca, nunca pide un micrófono Chocolom y ahora que está Lili inmediatamente y ya empezó ¡Lucido! 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 ¡Licido! ¡Miguelte nada más! ¡Qué bonito! ¡Pablito! ¡Venga todos los días! Deberías de venir todos los días para controlarlo. Y Pablito también nunca pide al micrófono y ahorita... ¡Bien lucido! ¡Lucido! ¡Lucido! Yo no entiendo, yo no entiendo por qué George está así. Señor, es que déjeme explicarle lo que pasa... ¿Qué pasó? Nada, señor, nada, nada. ¡Tú cállate! ¿Qué te pasó aquí en la cabeza? ¡Con permiso! ¡Me puse rojo! ¡Con permiso! ¡Ok, empezamos con Chocodinámica! ¡Es la primera vez que lo veo bailar con ganas! ¡Nunca baila así, señor! ¡Nunca baila así! ¡Nunca baila así! ¡Nunca baila así! ¡Báilalo! Normalmente yo veo a Chocodinámica así, así veo a Chocodinámica. ¡Señor, acuérdense! ¡Y ahorita, y ahorita! Así anda, toda la semana anda Chocodinámica así, desde así. Señor, ¿y ahorita cómo baila? ¡Ahorita está todo bien! ¡Scooby-Doo, papá! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Ságanle, Juan! ¡Sí, sí! Y es la primera vez que nada más voltea para allá porque está Lili. De hecho, el celular dice un mensaje de Lili y dice, mi amor, lúcete, voy para allá. ¡Oh! ¡Venga, nada! ¡Scooby-Doo, papá! ¡Y el pum, pum, pum! ¡Míralo, míralo! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y aquí viene llegando Giselle! ¡Eso! ¡Y aquí viene llegando Melisa y Jackie! ¡Señor! ¡Ah! ¡Y Darío! ¡Y ahí viene! ¡Ah! ¡Y ahí viene! ¡Adrián y Jerry! ¡Ah! ¡Oh! Espérate, eh, eh, eh! ¿Pero tú qué? ¡Señor! ¡Es que es ella por Jerry! ¡Ay, que es por Jerry ella! ¡Se le olvidó, señor! Lo que quede en cabo, se queda en caos. ¡Y aquí está ella! ¡Claro! Porque viene llegando Oscar Gibran! ¡Viene el dron! ¡Ah! ¿Y qué te pasó? Ah, o sea, no se emocionó por mí. Creo que te mandaron mucho a la... Ya no te quiero, Lili, Lili. Es que aquí te tengo, aquí en la casa. Y ahí viene. Aquí viene la morita. Sí, la ropa, ¿no la lavaste? Hasta tres. Y aquí está él, Alito. Yo estoy feliz con mi carro, señor. Y ahí viene. Brenda Besares, dijo Brandon. Y ya llegó. ¿Con quién? Dijo Brandon, señor. Dijo Brandon. Señor, adivina quién llegó. ¿Quién? Ya llegó. ¡Amel! Señor, párale, párale. Espérate, no levanten las piernas, sí, hombre. Y Karin, si Lili está igual, señor, ¿y qué te le bailas? ¿Cierto? Y bailé discretamente. Pero espera, ¿cuál es la diferencia de Anel y Lili si están igualitas? No es cierto, señor. Es que ahorita ella trae un producto. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De cremas? ¿De qué? Ven de cremas. Señor, miren quién va llegando. ¡Andy! ¡Andy! ¡Oh! Va llegando el productor Perón Ramos, señor. ¡Oh! Sí, señor. Estoy bien regañada, yo no cuento. Ok, listos, estamos ya aquí con Chocodinámica. ¿En qué consiste tu Chocodinámica, mi querido Chocolop? Fíjense nomás, vamos a hacernos para atrás porque este es dinámico, o sea, tenemos que estar así, pum, 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 porque nos aburrimos. Exactamente, tienes toda la razón. Se trata de tumbar canastas, manito. No, 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 no. Se trata de pum, 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 pum. ¡Scooby-Doo-Papá! ¡Eh, eh, 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 eh! De verdad, de verdad deberías de venir ya, Rion. No, no te vayas. Lo tienes controlado, está hablando bien. ¡Feliz! Trae unas energías maravillosas. Vele la cara, vele la cara. ¡Eh! ¡Eso! ¿Qué más? ¡Scooby-Doo-Papá! Haga del baile de la orangutana y la orangutana. Lo voy a decir a los niños. Sí. A mí no me está diciendo eso porque nomás andamos. Nomás tengo un chamaco como la otra. Yo diría que está bien enamorada y ni le bailas, viejo. Ok, ¿de qué te trata tu chocodinámica? Usted sabe cómo hacer el dinámico. Ah, ya, ya. Tú también, ya, hombre. Ya, ya. Se pasan ustedes, hombre, ya. No tienen un límite ustedes. Ya tú, orangutana, hombre, ya. Bueno, ¿ya? Ya. Ahí va, señor. Hace para atrás porque tenemos que estar agagando. No, 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 habla bien, papacito lindo. Hace para atrás de explicarle, señor. Ok, se acabó el tiempo. Vámonos con otra dinámica. No me ha dejado de molestar, señor. Pues es que por el amor de Dios estás baili, baili, baili. Sí, va a estar aquí. Vale, Leo. Escobido, baja. Escobido. Parecía yo barco, ¿verdad? Señor. Ok, sí. Aquí hay unos globitos rojos. Unos globitos rojos. Van a haber dos equipos. Voy a escoger a dos topitanes. Ajá. Va a ser niñorín. Y mi sangre, señor López. Ajá. Uy. Sí. ¿Verdad? Ok. Que escoja. Hay que hay dos globos rojos que tienen el líquido H2O. Bueno. Ustedes van a escoger totalmente quiénes van a ser sus equipos. Es lo que se refiere. Escoban ya, en corto. En corto, aquí, hazlo. Brandon. Eh, George. Eh, Tomato. Gaby. Liz. Eh, Navy. La abuela. Uva. Valeria. Y, eh, Rony. Eh, Chocolof. Ay, yo no juego. Yo soy acá. Yo no juego, carnal. Mayito. Bueno, ahora sí lo voy a explicar, señor. Van a estar los dos equipos aquí, en filita. Y dos integrantes del mismo equipo se van a llevar el globo con la barbilla. Con la barbilla. Ok. Él se llama la carretilla humana, señor. Carretilla humana. ¿Eh? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, tú no juegas. No, pues está... Te van a llevar. Con otra cosa. Vete a dar una vuelta, yo te regreso así. Tienen que poner tres globitos en cada botella que está allá. Así, señor. Se tienen que ir aquí. Ay, no. Así. Hasta allá. Ajá. Y tienen que poner una. Y en cuanto la ponga... Ay. En cuanto la ponga, sale el otro equipo y la pone aquí. O sea, del mismo equipo sale la otra pareja. Sí, sí. Y los primeros que lleguen, las tres, ganan, señor. Ok. Ya estamos. ¿Ya me entendió? Me parece más excelente. Ahí está. Sí, cabe. No eres más chiquito. Ahí les va, muchachos. Ahí les va. Yo se los voy a poner. Y vámonos. Y vámonos. Tienen que hacer acá bien dinámicos. Cubirú, papá. Ok. Barbilla. No. Yo repito. Tú vas con un limón. Ojo. Tienen que esperar hasta que el otro la ponga para que el otro equipo pueda salir. Entonces déjame poner el carrito más para acá porque entonces está más chueco. Vamos a aventar el carrito para acá. Y... Ahí estás. Ahí quedó. Y ahora sí. ¡Vámonos! Una vez poniendo el globo, sale la otra pareja. Una. ¿Es de tiempo? Pues no. Es de quien lo hace primero, señor. ¿Le metemos tiempo? Humilde opinión, señor. Para mí sería que corrieran un termómetro. Un cronómetro. Y a ver quién. ¿Cuánto tardan en ponerle las tres botellas? Yo creo que sí. Vamos a ponerle tiempo, señores. A ver cuánto tiempo hace cada equipo. Si es posible que algún dispone el cronómetro. Estos que nomás sean tres, para que sean las tres grandes. Es que estas ya el agua que me estaba tomando. Van a ser estas. Ahí lo tenemos. Con estas. Mejor estas. Estas que están aquí. Hecho. Ahí lo tiene. Estas. Estas las que van a llenar. Así. Esta no. ¿Y el otro equipo, Marito? No te preocupes del otro equipo. No, porque va a ser por tiempo. Primero por el equipo. Lo que se tarde, la sacamos y luego va el otro. Listo, el cronómetro. Listo. ¿Quién va a hacer el conteo? ¿Y el conteo qué lo va a hacer? ¿Y el conteo qué lo va a hacer? ¿Y el conteo? ¿Y las chocodinámicas? ¿Y las chocodinámicas? Que ya Marito empiezan. En tres. Dos. Un. Chocodinámicas. ¡Ah! ¡Oh, hermano, no! ¡Ah, hermano, no! ¡La tienen que poner! ¡Órale! ¡El otro equipo! ¡El otro equipo! ¡No, hombre! ¡Está bien padre este juego, señor! ¿Quién eres tú? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se regresa! ¡Se regresa! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, lo que diga, lo que diga, lo que diga! ¡Hay que narrar, chocón! ¡Árralo, chocón! ¡Tiempo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡46 segundos! ¡46 segundos! ¡Sigue el equipo número 2! ¡Ahí va el globo, ahí va el globo! ¡Sígueme dormir! ¡Venga, equipo! ¡Ahí va el otro! ¡Vamos a... ¡Ahí va el globo, ahí va el globo! ¡Ahí va el globo! ¡Ay! ¡Me los da quiebras! ¡Ahí va! ¡El otro equipo, señor! ¡Bueno! ¡Cronómetro! ¡Estamos listos! ¡Ok! ¡Ya está la güera, ahí vale! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Sale! ¡Y viene la güera! ¡Vamos a dejarlo! ¡Uno! ¡Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue! ¡Eh! ¡Trae la mano! ¡No se vale, no se vale! ¡Trae la mano, Inusky! ¡Trae la mano aquí arriba! ¡Vale! Otra vez, otra vez. Con la pura barbilla, con la pura... Con la pura barbilla. Barbilla, barbilla. No, no se vale. Lo trae en el pecho, lo trae en el pecho. Ahí está en el pecho, ahí está en el pecho. Sale, otra vez, vaya, sale, vámonos. Está perdiendo tiempo, chavos. Barbilla, barbilla. Corre, 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 corre. Ok, dale el otro. Corre, 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 corre. ¡Tiempo! ¡Le faltan dos globos! ¡Le faltan dos globos, señor! Ahí traen los otros. Sí, un minuto, siete segundos. ¡Qué barba! ¡Y el equipo ganador es el equipo de la sin cuello! ¡Ok! Ahora va a ser con la cabeza. Señor. Ahí va con la cabeza. ¿Cómo es claro que se puede? Señor, tengo una mejor idea. Sí. Fíjese, yo te trago la segunda etapa. Ya la había planeado. ¡Cállese! Sí. Haz de cuenta que uno va a agarrar. No se puede, no se puede, porque los botellos están chistes. ¡Ahí va el globo! ¡Sale, vámonos, sale! ¡No sigas! Señor, que corte. ¡Ahí va el otro, sale, vámonos, sale! ¿Qué? Ya estuvo ya. Este fue mi juego. Ya gané. Gracias. ¿No te gustó, Valeria? Discúlpame, de veras, en serio. Me encantó, señor. No, de verdad, no. Si no, de verdad, estoy muy llevado. Discúlpame. ¡Si le cambia! ¡Sale! ¡Se me gusta! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y la cosa suena! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Scooby-doo, pa, pa! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Oh, la meta fue 11 días para dar la gran noticia de Liz Elizondo! ¡Oh, la siguiente semana se le va a notar muchísimo! ¡Ah! ¡Se nota más muchísimo! ¡A mí se me nota! ¡Por eso estoy fajado! ¡Ok! ¡Vámonos con los segundos! ¿Qué es? ¡Toma! ¡Innovador de los Juegos Extremos! ¡Y no hay más! ¡El auténtico Irving Tomeiro! ¡Momento, momento, momento, momento! ¿Qué pasó? ¡Ninguno de los otros tres tiene música, ni pista, ni nada de eso! ¡Pues, ¿por qué no se preparaban, Mayito? ¡Yo llevo mucho tiempo pidiéndola! ¡Sí! ¡Aparte, estupe, si tiene! ¡Yo sí tengo, si tiene! ¡Pero Ruzo, Ruzo, a Chocolón también tuvo la orangutana! ¡Ok! ¡Sale! ¡Entonces aquí está! ¡Toma! ¡Bienvenido, Sol, Tomarreto! ¡Innovador! ¡All the shorties in the club! ¡Let me see it just! ¡Back it up, drop it down! ¡Let me see it just! ¡Wabble, baby, wabble, baby, wabble, baby, wabble, yeah! ¿Y acá? ¡Oh, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, yeah! ¡I'm shaking it, it's like a go, man! ¡I'm shaking the city like quakes! ¡Al morito! ¡Al morito! ¡Al morito! ¡Al morito! ¡Al morito! ¡Al morito! Y... pregúnteme yo... ¿Cómo está Brenda? ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Oye, cómo... cómo está Brenda? ¡Bien! 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 ¡Perstola como ocho meses! ¡Ay, huel! ¡Qué verdad! ¡Aharma! ¡Ahaah! ¡Noooooooh! ¡Ne enño! ¡Mariste, U.K., a propósito! ¡Plante! ¡No, no le pone eso! ¡No, no le pone eso...! 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 No, ¡Despúlpame, por qué! ¡Cuánt, cuálle! ¡Laegtoria! Me pidieron que cuáles hablaban... Víctor de Telerritmo, para la gente que no sabe lo que pasó, en un tomarreto el miércoles pasado por la noche, Víctor tuvo una pequeña caída que nos sorprendió a todos la gravedad después de ver el tipo de caída que había sido. Pues cómo no, si tiene osteoporosis, pues cómo no. No tiene osteoporosis. Pero le mando un abrazo a nuestro compañero Víctor de Telerritmo, conductor de Telerritmo, que con toda la disposición estaba jugando con nosotros el miércoles. Es que de verdad fue asombroso porque fue una caída leve, o sea, de hecho se ve como hasta en cámara lenta cómo se apoya de la mano y se fracturó en tres. Afortunadamente Cristóbal, que era el productor, está corriendo por todos los gastos. ¿Sí? ¿Todavía no le han corrido? ¿No se acuerda que así se cayó Brandon? No, Brandon. Hace muchos años. Pero Brandon, porque yo... Quedó menso, niño. Pero Brandon primero cayó de cabeza y luego se detuvo. Por eso quedó menso. Así nomás. Ok, entonces saludos para Arturo. Recupérate, amigo mío. Víctor. Víctor. Espérame, Arturo es el enfermero que lo está cuidando. Recupéralo, amigo. Para Víctor, te lo mismo, amigo. Te mandamos un abrazo. Gracias por participar en el tomar reto y siempre tener 100% disposición. Me parece muy excelente. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Atención, amigos. El día de hoy no tengo un nombre para este tomar reto, marito, se me ocurrió y quiero que al final tú me ibas a bautizarlo. Me parece muy excelente. Atención, amigos. Vamos a acomodar, por favor, como debe ser. Hombres contra mujeres, chicos. Vénganse de este lado, ¿ok? Todos vamos a salir aquí arriba de este escalón, por favor, ¿ok? Mujeres de este lado y hombres de este lado, ¿ok? Ok. Vamos a hacer un circuito en el que los... ¿Tú sabes lo que es un circuito? ¿Sí? ¿Dónde van a ir piteando? No, donde están los payasuitos y los elefantuitos. Ese es un circo, Vaila. Ah, chingada, güey. Ese es chiste de viejo. Oye, ¿te vale o no? Ay, los tuyos son nuevecitos. De ayer, señor. De ayer. Ok. Ese es chiste viejo, así, o sea, es así, ¿qué? 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 Ok, es un circuito de aros. Exacto, Mayito. Atención, Valeria, por favor, de este lado, tú eres la primera en salir. Vamos a hacer un cáliz, ¿ok? Vamos, ve. Vete de este lado, Ruso, tú también sabes jugarlo, así que me vas a ayudar, ¿ok? Espérame, espérame, espérame. Habla hija. ¿Por qué con Valeria vas a hacer un cáliz? Porque ahorita se le expliqué bien rápido para que me ayudara. Ah, ok. Ok. ¿Tú también sabes jugarles? Es que le vas a dar una ventaja a las mujeres porque ya lo saben hacer. No, se los vamos a explicar. No, de hecho, tenemos más aros que ellos no entienden por qué. No, eso es un circuito. Es un circuito para todos, ¿ok? Ok, regla número uno. Regla número uno. Escuche, porque luego no ponen atención. Estás pintado otra vez. Amigos, Mayito, por favor, diles que pongan atención. Por favor, a ver, Gabriela. Mándense, ¿qué pasó? Pongan atención, por favor, porque está muy interesante este juego. Lo que usted diga. Gracias, Mayito. Le quiere sacar partido a los caritos, señor. Saludos a Héctor, que se tronó la mano. Víctor. No, Héctor. Y pregúnteme yo, ¿cómo está Mayito, bebé? Hola. Mayita, Mayita. Todavía no da, todavía no da luces ni señales. Vaya guardando dinero, señor. Ok, póngan atención ya. Sale. Mayito, ¿cuándo nosotros llegamos? Ah, regla número uno. Es un solo pie, ¿ok? No podemos usar, no podemos brincar con los dos. Un solo pie, ¿ok? ¿Cuándo nosotros llegamos? Tres, dos, uno. Salimos brincando hacia el otro lado, donde nos encontremos. Aquí, por ejemplo, llegamos a este lado y hacemos un piedra, papel, la tijera. Un, dos, tres, piedra, papel, la tijera. Me ganó. Entonces, espérame. Al momento en que yo me salgo, sale corriente ruso y se tienen que encontrar en este lugar y van a ser un, dos, tres, piedra, papel, la tijera. Un, dos, tres, piedra, papel, la tijera. Ahí la ganó Valeria. Entonces, ya está saliendo Din Diyarín. Aquí se topan y dicen un, dos, tres, piedra, papel, la tijera. Un, dos, tres, piedra, papel, la tijera. Eso, muy bien. Y ahí, acá va a ser un punto para las mujeres, Valeria. ¿Ok? Ay, no. Atención, Mayito. Esto es de velocidad. Y saludos a mis amigos de Cuernavaca que me mandaron un video a través de Facebook donde me estaban recomendando hacerlo. ¡Mentiroso! Creo, creo que te mataron el gallo, papá. Saludos, amigos. Gracias a toda la gente que siempre me manda inbox en mi Facebook. O sea que en el momento que pierdes, papel, la tijera, si pierdes, se sale y entra el otro. Sí, exacto. Atención, hay un cronómetro de tres minutos. Tres minutos. Por favor, descendente y va a ganar el equipo que obviamente haga más más carreras. ¿Ok? ¿Entendiste, Mayito? Morelia, Morelia, ponte de este lado si eres tan amable para tomar totalmente piedra, papel o tijera. Todo salida, por favor. Este, clavija expuesta, ponte de este lado, por favor, para que tomes el final. ¿Por qué clavija expuesta? ¿No has visto los huecos que quedan en la pared? ¿Quién es este cadáver? Ok. Ok. Estamos listos, señores. Piedra, papel o tijera. Sí. En un solo... Ahora, ¿no podemos bajar el pie? No. Tiene que ser uno solo. ¿Y si bajas del pie? Bueno, sí se puede cambiar de pie, pero solamente un pie cuando salte. Ok. ¿Pero el pie lo papel o el tijera bajo mis pies o no? Ah, sí, claro. Ok, ya estamos. Un, dos, tres, espere, papel o tijera y le siguen. Y le siguen. Ok, sale. Ya está. Vamos con la competencia. ¿Se puede brincar? Es un solo pie. Es un solo pie. Espérate, ¿qué quieres tú si tú no puedes jugar, hombre? Es uno por uno, ¿eh? Es un ano por ano. No puedes jugar, ¿qué quieres? No se puede brincar dos anos, ¿eh? Mi vida, mi vida, tú no eres la oficial de El Tomarreto ni nada de eso, ¿ok? Pero yo soy en este momento, señor. Espérame, yo soy en este momento, ¿qué? La suplente. Ok, estamos listos. Venga de ahí. Ok, chicos, estamos listos. Tres minutos, tres minutos, amigos, tres minutos. Ahí está, gracias. Y El Tomarreto inicia en tres, dos, uno, ¡Pero, Tomarreto! ¡Atención! Ya empezaron, no me espera, mujer. Vamos a ver, ¿quién es el primer? Ok, un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Muy bien. Adiós. Adiós, Ruy está saliendo. Ya está saliendo Ruzo de este lado, ahí, mero. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Eso! Muy bien, está eliminada, abuela, Sosa, y está saliendo la siguiente mujer. ¿Te saliste? Perdieron tiempo, tiempo. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Bien hecho, está eliminado, vamos a ver, ahí. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Está eliminado Ruzo, muy bien. Vamos, corre, corre, Navy, corre, Navy. Está eliminado Ruzo, vamos con un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Es el puño cerrado, no. No, no, porque tú estás, tú estás viendo. Hiciste trampa, está eliminada, sale el otro, sale, vámonos. Ok, viene el sitio, vamos a ver, uno, dos, tres, un, dos, tres, bien hecho. Otra, otra, otra. ¡Tiempo! ¡Juntos los hombres! Salga, salga. Ok, bien lo que sigue, aquí está Liz en contra de George, vamos a ver, se van a topar. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Bien hecho, está eliminado George, aquí está Liz en contra del ruso. Espérate, el ruso ya pasó, el ruso ya pasó, sale. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Ah! ¡Va a eliminada Liz! Salga, salga. Siguiente, aquí viene Gaby Ramírez. No puede, no puede por el sueño, no puede. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Bien hecho, salga, salga, salga. Vamos a ver el tiempo. Punto por los hombres. Salga, salga, salga. Un, dos, uno, ¡Dame reto ahora! Aquí está pronto Mesa en contra de Dave, vamos a tiempo. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. El puño cerrado. Está eliminado Davey. No, 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 no. Tardaste, tardaste. Eliminado, eliminado. Sale, vamos. Sale corriendo Davey, vamos a tiempo. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Vale, sale, vamos! Vamos a ver a dónde puede llegar Davey. Un, dos, tres, Pedro. Está eliminado Davey. Vamos a ver. Aquí está Siete Huitas saliendo en contra de Tupi. Llevamos dos a cero. Dos a cero. Un, dos, tres, Pedro, tijera. ¡Eso! Un, dos, tres, ¡Vale, sigue corriendo, sigue corriendo el tiempo! ¡Tres a cero! Tiene que salir. Ahí está. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Eso! Está eliminado Ruzo. Vamos a ver si viene la abuela. Ahí está. Contra Ruli. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Eso! Está eliminado Ruli. ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Pasó la abuela! ¡Pasó la abuela! ¡Punto por las mujeres! Vamos tres a uno. Aquí está Lili saltando. Vamos a ver. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Bien hecho! Está eliminada Davey. Aquí está Gaby. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Ya cambia! ¡Eso! Ahí está. ¡Sale, baros! Ok. Vamos a ver si Lili puede salir para eliminar a Gaby. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Eso! Está eliminada Gaby. Está eliminada Ninja Lee. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Eso! Está eliminada Gaby. Sigue Ruli avanzando. Vamos a ver si pueden hacer otro punto los hombres. Se toparon. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Eso! Está eliminada Valeria. Puede ser otro... ¡Ahí se topó con Lili. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. Un, dos, tres, Pedro, papel, tijera. ¡Eso! 1, 2, 3, eso, está eliminada Liz, vamos a ver si puede avanzar Liz, tú sigue Liz, vamos a ver si puede avanzar, no, tarde, 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 sí, tarde, tarde, córrele, 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 aquí está Obita, ahí se comparon, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, eso, está eliminada, vamos a ver si puede, ahí está, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, eso, está eliminada, siguiente Obita, último minuto amigos, último minuto, cierra la mano, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, eso, sale, 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 punto por los hombres, el que sigue, el que sigue, aquí está Chocolom, faltan 45 segundos solamente, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, está eliminada Valeria, veamos si puede avanzar Chocolom, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, eso, está eliminada la buena Sosa, vamos a ver, ahí se topó, cierra la mano, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, está eliminado Chocolom, casi ha sido un punto para los hombres, vamos a ver si Navy lo puede rescatar, estamos casi empatados, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, está eliminada Navy, sale, sale, viene Gaby, vamos a ver si lo puede eliminar a Snoopy, y viene eliminado, solamente quedan 10 segundos, eso, está eliminado Ruso, adiós, sigue, sigue, ahí está, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, 1, 2, 3, ahí va, ahí va, ahí va, punto por las mujeres, último, vamos a ver quién hace la carrera, el que haga la carrera es el que hace pata, el que haga la carrera es el que hace pata, Mayito, 1, 2, 3, ahí está, ahí está uno, está uno, 1, 2, 3, Pedro, papel, tijera, eso, punto por los hombres, tiempo, tiempo, puntaje final, Mayito, 4 a 3, ganaron los hombres, sí, no, mi vida, las primeras, las primeras tres hombres se atolondraron ustedes gruesas, y bien ganado, 4 a 3, punto para los hombres, Mayito, me parece bastante excelente, ¿sabes qué? De la emoción, puesta a cantar, ándale. Venga, Mayito, dice. ¡Vamos! Vamos subiéndole, vamos subiéndole. No se me ambide tu carita de televisión. Como si la sobresaliste de un en un millón. Y cuando solo la canción te fuera a trompar. Nadie sabía lo que me iba a pasar. Me coquetece con el pelo y de su bro Parecerá como si el DJ me escuchó Muévelo, muévelo, muévelo Que ese cuerpo y ese baile son impresionantes Menealo, menealo, menealo Y pegadito, suavecito, contigo adelante yo Y conociéndole ya tienes el sabor Ese pasito que me tiene en descontrol La noche no es que yo la tome por atrás Como olvidar aquella noche loca Haga que me enamore, more Con ese baile y tienes mis sensores Rompiendo por la cadera, sexy Tra, 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 baby Haga que me enamore, more Con ese baile y tienes mis sensores Rompiendo por la cadera, sexy Tra, 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 ya lo tienes Vamos subiéndole, vamos subiéndole Vamos subiendo la temperatura Vamos subiéndole, vamos subiéndole Que no agatemos esta calentura Vamos subiéndole, vamos subiéndole Vamos subiendo la temperatura Vamos subiéndole, vamos subiéndole Que no agatemos esta calentura Quiero, quiero, quiero Que pongan muchísima atención ¿Qué fue, Marito? Quieta, quieta Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Chequen ustedes Cantadísimo Próximamente Vía Multimedios Qué nervios Encantadísimo Con el profesional Encantadísimo Encantadísimo Lo que yo me pregunto ¿Quiénes son las siluetas? Ay, no, no Encantadísimo ¿Quieren volverlo a ver? Sí Pónganlo 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 ¿Quiénes van a participar? Sí La única tristeza que sé Es que de nosotros va Valeria Y creo que vamos a perder Ni modo Señor, ¿no le habían dicho Que voy yo? ¿Vas tú? Ah, me chavo Bien, bien Bien Yo voy por las show El musical Eso, eso Yo creo que Navy Es un buen partido Sí, cómo no Claro que sí Señor Señor ¿Quiere que le dé Una probadita? Llega ya Llega ya Llega ya Llega ya Llega ya No, no, mija Estamos platicando Mi vida Tranquilla Para que vea Que voy a dar el triunfo Acábatelo A ver Sale Este es el arma secreta We will always love you I will always love you Esta payasa, esta payasa Hombre Hola, gracias compañeros Bravo Con ella ganamos Gracias Lo mejor que te pasó O sea Yeah, baby Mejor hay que perder así Dignamente con Gaby, señor Yeah, baby Oh, Maluma Ok Voy a poner a votación, señores ¿Quién nos va a representar Encantadísimo? Ay, me está bien robada Brandon No, espérate 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 ¡Brandon! ¡Brandon! Espérate, espérate Espérate ¿Quiere que nos eliminen Antes de empezar el programa? Se queden infinitos Sin estrellas Bueno Que se aviente una Que se aviente una Échate una No, señor Mejor voy a Avientate una Cántate una Cántate Árboles De la Árboles De la Árboles Lo que pasa Lo que pasa es que Todavía tiene Vipa Lo que pasa es que Todavía tiene Vipita Representante ¿Quién? Yo No, ya, en serio Snoopy Snoopy Valeria Órale, uno, uno Valeria, señor Dos, uno Julie Ay, perdón Gaby No, no, en serio En serio No, me echa Bota por mí Bota por mí Ey, ey Mi vida No, vamos a pasar De la primera Dile en serio Mayito No, en serio Gaby, señor Mira Ya, señor ¿Quiere que vaya yo? No, voy yo, señor No, no, no Sé coherente Por lógica Nosotros no cantamos Ok, señor Please Maybe ¿Y por qué te conozco? Familia Qué felicidad Oh Ok Tu voto No funciona Para ganar, señor Valeria, señor Órale O sea que vamos Tres Uno Tres, uno Eh Jerry Hernández, señor Ah Parece que te cante Al oído, chiquita No, que Jerry Hernández No me ha hablado Por favor Oye ¿Sabes qué pasa? Nada más le prestas Una lana y se desaparece Qué mala onda Sí, sí Bueno, yo opino Que para darnos el triunfo Hay que darle una oportunidad A 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 Esta en viva de Jenny Rivera. Sería un honor representar, cantadísimo, señor. Sería un honor representar. Sería un honor. Pero ¿por qué te jorobas? No sé por qué. Porque ya me cala demasiado. Ok, vamos tres, dos, ¿verdad? Tres, dos. Ya, ya, bien. Yo opino, pues la única que canta, señor. ¿Quién? Yo. Tres, dos, uno. Ok. El chile me sale con todo. ¿Pero es este jalapeño o serrano? No, 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 la de oratas. Valeria. Valeria, cuatro, dos. Valeria. Cinco, dos. Si usted me lo permite, yo. Ay, seis, dos. Ay, qué humilde. Seis, tres. Alito Ramos, señor. Seis, tres, uno. Valeria. Siete, tres, uno. La voz más cotizada. Tomato. Siete, tres, uno, uno. Valeria. Ocho, tres, uno, uno. Yo creo que Valeria sí gana, señor. No te ves. Ocho, nueve, tres, uno, uno. A lo Ramón. Ocho, tres, uno, dos. Señor, yo siento que es la menos peor. ¿La menos peor? Ok, oficialmente, señores. Primero quiero ver esto. Veanlo. A ver, ¿qué le digo? Y pasa... La, 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 la... Cantadísimo. Próximamente. Vía Multimedios. Ay, no, no te entiendo. Oficialmente. Señor. La digna representante de esta cafetería. El único problema de Valeria, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? 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 Lo que pasa es que no canta. Tengo lastimado mi pie. Le voy a decir un secreto. Lo que pasa es que... Buena. No canta con el estómago. Yo tengo un experto. Yo lo he escuchado cantar. Ah. Y se avienta con pura garganta. Y puede quedar amónica y eso me preocupa. Realmente, deja que se desgrace la voz, no hay bronca. Es el único reality que vamos a tener en cantar. Ay, lleva ventaja la enmascarada, señor. Ah, ¿sí? Sí. Se canta con la nariz, la enmascarada. No, canta con el teafraco. Canta así. Fíjate, Rommel canta con el loco. Y la enmascarada canta así. Señor. Señor. ¡Si le cambio! ¡Eso le viene! ¡Eso me gusta! Señor. Encantadísimo próximamente. Yo sé la fecha exacta cuando va a empezar. ¡Solamente faltan 11 días para dar a conocer la gran noticia! Y solamente faltan 27 días, 27 días para ver ganar al equipo de Acábatelo. ¡Encantadísimo 2017! ¡Sí, señor! La verdad no sé qué fecha es, pero yo estoy ahí totalmente. 18, 18, señor. Es el 5. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Valeria, me venas en serio. ¿Sabes qué? No vas. Ya. Me caes gorda. No vas. Que vaya a Chocoló. Se acabó. Mentiras. Señor, mi vida solo ha sido una mentira. Ya cállate, hombre. ¿Sabes qué? Ya perdimos, señor. Si sigues cantando, se te va a salir un pum pum. Ya perdiste, hermanito. Que vaya un hito. Ok, menores. Este es el momento de... ¡Ruso Juego! Calmao, güey, calmao. ¡Estás mareado, amaito! Y luego, por hacer ese tipo de cosas, luego te acusan. No, no, amaito, no. Señor, le traigo un juego que... ¡Cuál, cuál, 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 cuál! ¡Oh! Eso, defiéndase, señor. Muy bien, señor. Defiéndase, señor. Ya estuvo suave. La persona que me vuelva a tocar se las va a ver... Ahora que va a ser padre va a necesitar de eso. Señor. Órale, ¿por qué? Porque se pinchan... ¿Por qué? Scooby-Doo. Señor, venga para acá. Oye, yo... La buena onda, yo sé que tú traes un huevo, la verdad. Pero es cierto, señor. Huevo. ¡Ah, juego, juego! ¡Ay, perdón! ¡Huego! ¡Fuego! 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 Tira como gorro, tira como gorro. Tira, 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 tira. Espérame, espérame. ¿Quién hizo esto? ¡Chocalo! ¡Levántalo! ¡Chocalo! ¡Chocalo! ¡Chocotupa! No, levántalo. No, 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 levántalo. Velo y lo levanta. O sea, ya se fue Lily. Ya se fue Lily. Si eres tú, de verdad que te voy a poner en tu mandarina en gajos. ¿Sí? ¡Sálgase! ¡Ah, fuiste tú! Recógelo. Pero yo le voy a ayudar. ¡Ay, qué lindos! Nunca van a lograr la amistad de George y Alito, fíjense. Señor, nuestra amistad es sincera, señor. Esta es la amistad que padecen siameses. Marito, creo que es antiprofesional que si nos portamos bien en el juego de Chocolop, él venga a destrozarlo de mi compañero. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, amigo. Sí, gracias. ¡Yo no fui! Cría, cría fama y gana lo que quieras. Pero si fue él, porque yo lo vi. Ah, señor, va a llorar, véanse. Ok, nada más se va Lili, que diga Lili y ya, ya, adiós Chocolop. Lo perdimos para siempre. Señor. Ok, entonces... Ya está arreglado ya. Qué lindo, véanlo. Qué bonito, señor. Y faltas tú, papá. De este Snoopy. No, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué? Scooby-Doo, papá. Acércate, papá. Acércate. Señor, vamos a jugar, señor. Ok, ¿qué juego traes? Que diga, ¿qué juego traes? No, sí, estoy bien, es un juego. Sí. Vamos a jugar al Conecta 4, señor. ¿Cómo? Conecta 4 gigante. ¿Conecta 4 gigante? Pero está de qué lado. ¡Oh! ¿Por todo eso no saliste el viernes pasado? Señor, se quebró, estaba pintado, terminó ahorita algunas fallas técnicas, pero se hizo. Más te vale que sea bueno para que te lo compre tomato, ¿eh? Ya le dije que se lo voy a vender en 10 mil pesos. Maito, pero este es un juego de mesa, nos pueden demandárselo, usamos. ¿En serio? Sí. Ah. Señor. ¿Pero qué mesa? ¿De Brandon? Sí, Brandon es mesa. Mesa. Es gigante. Mesa. Ok, explíquelo de qué se trata, señor, inmediatamente. Vamos a hacer dos equipos, equipos de hombres, equipos de mujeres. Escoge los capitanes. Ok, capitanes, de este lado, Valeria, y del otro lado, Irvin. Ok, ya estás. Irvin y Valeria, acá de este lado. Ok. Espérate, a ver. No, 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 Valeria de este lado. Tienen que hacer una línea horizontal. Espérame, primero escogemos personal. Ok. Equipo. Sale. A Gaby. Gaby. Ninjarín. Ninjarín. Y mujeres. ¿Tú dijiste hombres y mujeres? Sí, pero si quiere podemos hacer equipos. Los capitanes son hombres y mujeres. Es que usted dijo que seamos capitanes. No, es que tú no dijiste que eran hombres y mujeres. ¡Mi hijo! ¿Sabes qué? No, no, no se enoje. Espérame, espérame. En este momento estás descalificado, se acabó. No, no, Valeria. Dale chance, se tardó tres semanas en armarnos, Valeria. Se tardó mucho tiempo, pero... Espérame. Eres su representante. Soy su maestro. No, pero sabe. Señor, quiere que se lo deje barato, señor. Se lo que sí, sí. Ok, hombres... Es que me estás diciendo totalmente que... Estoy diciendo que sí dijo hombres y mujeres. Me chocas en serio. Ok, ¿sabes qué? Que vaya Uvita. Se acabó. Uvita, ponte a vocalizar desde ahorita, por favor. ¡Muy bien! ¡Cárgala, súbita! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me había dicho desde hace mucho, se queda Valeria. ¡Mentira! ¡Cállate! Hay que concurrar en Valeria, señor. Si se puede. Salió bravo el perrito. ¡Qué bárbaro! ¡Sí, señor! ¿Ves por qué no te compran perrito? ¡Señor! Está acabando el tiempo del juego, señor. ¿Ya qué? Vamos a jugar ya, por favor. ¡Respeten al ruso! ¡Ay, ay! ¡Perdón! Gracias, amigo. Gracias. Te quiero. Cuando uno va a ser padre por segunda vez, se le mueven las hormonas, ¿no? ¿Usted sabe de eso? ¡Ah! Sí, sí. Sí, le salen las hormonas. ¡Ok! ¡Rápidamente, ruso! ¡Venga de ahí! ¡Hombres contra mujeres! ¡Rápido! Reglas básicas. Tienen que formar una línea horizontal o vertical o inclinada o acostada, así como en la lotería. Horizontal. Vertical. ¡Y! ¡Ay! ¡Buenita! ¡Ay, bonito, señor! Bueno, esos son de los hombres. ¿Y cómo se va a formar vertical o horizontal? Bueno, con las fichas tienen que correr uno por uno y tienen que formar la línea. Señor, perdón, ruso. ¿Por qué no le dijo nada a la güera? ¿Le va a decir algo a la güera? No, lo que pasa es que me agarró distraído y me pegó en la mano, pero está bien. ¡Deja ahí las cosas, hombre! ¡Ahora lo levantas! ¡Ahora lo levantas! ¡Ahora lo levantas! ¡Ahora lo levantas! A los cuadros blancos les corresponden a las mujeres y los cuadros azules les corresponden a los hombres. Si no hay tiempo para mi juego Señor, van a correr Y el fin, van a correr uno por uno Espérate tú Roli, no la metas Van a tener que hacer una ficha de cuatro Uno, dos, tres, cuatro Pero si yo pongo una blanca Busco otra alternativa Exactamente Ya saben, ya saben lo que tienen que hacer Es horizontal, diagonal, vertical Como ustedes quieran Todos sabemos, todo el mundo lo jugamos de niño Ok, sale Navy todavía no sabe jugar No te entiendo No tienes idea de lo que es un crucigrama Sí, es como el crucigrama Horizontal, vertical, horizontal Señor, lo que pasa es que Linares Señor, lo que pasa es que Linares Nada más jugaba en la matatena Por eso hay que explicarle Y en cuadro chico, no puedo ganar No, horizontal, vertical De cuatro, tienen que ser seguidos Ok No se recuerdan en el juego Espérame, espérame Te lo juro que tú te mueves nada más Tengo una pregunta Pero Sí, tú no juegas Vámonos Desde las nubes Pero cuando terminemos de ponerlo Regresamos Mireles Mireles Cálmate, Mireles También tú cálmate Pero cuando regresemos Tenemos que chocar la mano No, nada más Corren, regresan Van, regresan Ok Uno por uno Uno por uno, señor Sí, ¿sabes qué? Sí, choca la mano Para que sea organizado Gracias, Ruli Muy bien, Ruli Le hiciste perfecto Ok, sale Uno, dos, tres Sale, vámonos ¿Dónde estamos? Repelante, repelante Sale, chócale Bien, bien, bien Bloquea, bloquea Ahí ya hubieran ganado los hombres ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡En la esquina! La que sigue, la que sigue La que sigue, la que sigue Rápido, rápido Punto para los hombres ¡Himmy with the horse! Uno, dos, tres Ok Ahora vamos a sacar todo Y volvemos otra vez Mayita, es que no se puede sacar Cuidado, Ruli Ah Quedó uno Quedaron dos Quedaron dos Made in ruso Ok Falta el otro Punto para los hombres Acomódense, niños Acomódense Vámonos ¡Sí, señor! Me gustó ruso Está padre Próxima semana mejorado Acá hay cuadros blancos ¿Qué? Mayito Próxima semana mejorado Como el memorama No se puede No te lo podemos vender ahorita Ok Listo Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos! ¡Me están tomando fotos! ¡Me están tomando fotos! ¡Esta vez! ¡Señor! ¡Me lo van a bloquear! ¡Bien bloqueado! ¡Bien bloqueado! ¡Sigue la buena! ¡Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Punto para los hombres! Niñas, ¿no se dan cuenta dónde están los azules? ¡Eh, quítate de aquí! ¿Cuál es el problema? Que la pared de atrás está azul Y pensamos que están ocupados Y pensamos que están ocupados Si usted lo ve de lejos ¡Chéquese! Ok Vamos a poner la tabla de este lado Es más Pongan la tabla acá de este lado Porque las niñas se confunden si hay azul o no De veras, están pero bien Oye, Amedito Se ve medio chafo que lo estemos volteando ¿No? Hay que ponerle como un switch eléctrico Aparte hay que usar pinche rojas para que no se confunda Le ponemos tu marreto aquí, los teléfonos Ya está, ya quedó Ok Nuevamente, todo el mundo para allá Sí lo va a hacer, señor No, no, se lo dejo poner, la verdad Luego hablamos de eso, Tomás Todos son bandos puntos para los hombres Punto ganas, señor No se vale, señor Porque está el carpintero aquí afuera esperando que le pague Ok, listo 3, 2, 1, sale, vámonos ¡Bien! Sale John, se acomoda, bien Bloquea, bloquea Bien Y bien bloqueado Y Sí, sí, sí Sí, sí, sí Más rápido, más rápido Bien Bien ¡Bien! ¡Punto para los hombres! ¡Ay, Liz! ¡Ay, Liz! No, señor, es que el reflejo de la luz como que no me deja ver Y es uno que me confundo Los blancos tampoco se ven ¡No se ven! Que nos cambien a los azules Queremos los azules Bueno, señor, déselo, igual le vamos a ganar Oye, Medito ¿Esto no es como el gato de color, pero parado? Este, no sé, la verdad Tiene mucho que no Ok Uno más, cámbiense los colores para ver si Si es cierto eso ¿Qué? ¿Qué cosa? Nos raspa, para que si Tomato va a ser uno más chido Estos raspan en el brazo Sí, espérate, pero esto es chido Pero bueno, esto es un preocupación Te estás desgraciando los dedos Los tienes totalmente cortados Cala bastante, Tomato Ahí para la otra Yo te lo, yo te lo arreglo Espero que sigan respetando el concurso de Ruso Ya está grande, güey Pero ¿por qué me avistas cacayatas? A mí si Tomato está haciendo las cosas Yo estoy defendiendo a Ruso Quería que te sacara A ver, uno más, pero todos arriba Todos arriba de la cima No, es que no hay manera, este, Ruso Eh, todos arriba, última Eh, todos arriba, todos arriba Última gana Ok, niños Cámbienle los cuadros a las señoritas Porque los blancos dicen que no se ven Mayito, que uva haga gárgara Ok, cámbienle los blancos A las señoritas porque raspan también Señor Señor Eo Señor, ya le está tomando video, señor Tomato Señor, mira, le está tomando Ya le está dando a Viri, señor Mira Hasta que no hables conmigo Vemos ese juego, ¿ok? Mayito, claro que van regalías Ya sabes, como todos Ok, gracias Sale, un, dos, tres Sale, vámonos Eh, eh, eh No todos al mismo tiempo No todos al mismo tiempo Punto Punto para los hombres Esa Esa no la valgo Porque tenían que haber regresado Los hombres a tocar la palma Mayito No Mayito Papacito Mayito Con trabajo Con trabajo Distiguen un círculo Mayito Señor, ya está sacando Señor Voy a tocar la palma Si aquí no hay árboles Mayito Señor, le está sacando medidas La palma no es un árbol Ah, no No Mayito Como quiere, ya está grande Ya, óyeme Mayito Señor, aquí está No le haga, oiga Aquí están todas las chavas Ahí, ahí, se están moviendo Y nomás te tengo que No, hombre Papacito No encuentras el agujerito Para poner el cuadro Y tú quieres Mayito Somos hombres Mayito Ven Ok Agárrala aquí, por favor Agárrala aquí, ven Ganaron los hombres En este Ruso Juego Vendrá después Snoopy Extremo Pero si le cambia El inventor del burro bala La campana Si no la cantas Me mojo Las colas El gato de color Y mucho más El verdadero creador de retos Snoopy Extremo Eh, Nupia Extremo Eh, Nupia Extremo Eh, Nupia Extremo Eh 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 Si que es Snoopy Extremo Déjame decirle Amigo mío Déjame decirle Amigo mío Que hay dos juegos Bastante interesantes Que le pueden ganar A usted ¿Puedo ocupar la mesa, güey? Quítenme todo esto, por favor Ruli, no te van a regalar tu perrito, ¿ok? Señor Señor Es que lo quiero mucho Por eso lo abrazo Qué lindo eres Está el tomarreto Y el ruso juego Que te pueden ganar Señor Yo para mi juego, güey ¿Sabes qué? Porque el choco Mayito Trae pinturito Oh Me quemó el chiste, güey Creo que te desgraciaron el chiste Ok Vamos a ver Que tiene Snoopy Extremo En la manga Tengo dos capitales, señor Espérate Mi agüita, mi agüita Señor Dos capitanes Capitán número uno Sí Es, eh Ninjarín Hazlo más atrás Capitán número dos Hágalo más atrás, por favor Más para atrás Rápidamente No, vamos a ponerla así, señor Ah, diagonal Sí Pregúntenle quién va a ser de esos equipos, por favor Ok Ninjarín Brandon Brandon ¿Quién está? Güera Güera Eh, George Javi Ruso Naivy, va de este lado, Naivy Este, Alito Liz Choco Choco Eh, me ganaron Cuba Señor, ya está midiendo la agua, señor George Este, Aló Espérame Tomato, tomato Primero checa qué es Qué es lo que va a pasar Y luego mides, papá Ok O sea, no sabemos si va a estar chido Todavía no sabemos si está chido, no Señor Allá Óyeme Rulli Gaby No, Javi, ya está Valeria ¿Por Rulli? Ya estaba, ¿no, Rulli? No Ya están todos Estamos todos, güey Sí, cómo no Pero señor, eh, señor, señor ¿Qué tal chaleco eres? Nada, güey Ok ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Esto es bien simple, señor Vamos a hacer uno contra uno En este caso van a empezar los capitanes Sí Es el juego backflip, ok El de hacerle así y que caiga parado Y que caiga parado, ok Al que no le caiga parado Sí Van a agarrar este Le echan agüita, pintura Y le pintan la cara lo que quieran Ok Ok Son acuarelas Es uno para kinder O sea, yo tengo parecido chiquito Oye, Toro Oye, Toro Entonces, ¿cómo es Toro? Dale, dale la vuelta No, pues no le sale, señor Se va a juzgar a algo que le salga, señor Por favor Sí Sí, pero es Eras Eras el personaje principal Aquí hay cuatro que están participando Pero, dale a practicar, güey ¿Qué es? Tú vas a ganar, papá Ok, niñadín En contra Espérate Ten Ivy No, Ivy Pero, ¿por qué me estás pidiendo? Es para tu caja ¡Óyeme! La caja fuerte La caja fuerte El dinero No, usted ¡Chihuahua! Es una falta de respeto ¿Qué quiere? Sabe bien que nada ¿Sabe qué? Podemos empezar, señor Yo ya terminé No, no, no Mi contrato dice que a las 6.42 termino yo Ahí los vemos Están locos ustedes De agua Ok ¿Listos? Navy, Navy, niñadín Pérez, papel, tijera A ver quién empieza ¡Sale! Un, dos, tres Espera, papel, tijera Un, dos, tres Espera, papel, tijera Ok, empieza Navy Ok Ruli Pásate al otro lado Porque tenemos las cámaras ahí Tres Ok Dos Uno Ya, déjalo Dale, dale, dale ¡Oh! Sigue tú ¿Sigue tú? Ah, pero dio dos veces La primera perdiste Ah, ok Una y una Perdiste la primera Sale Nada, sale Otra ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! No, 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 no Sigue él Si no lo hace Ahora sí ¡Oh! ¡Sigue! Otra vez Ahí va ¡Va! ¿Niñarín? ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Va, niñarín! Y ahí está Píntale algo Píntale algo Una sola ceja, niñarín Una fortuna de la ceja Ok Qué bonito es jugar Con pinturitas en la casa ¿Sabes qué? Auméntale la patilla La ceja, la ceja, la ceja No, la patilla La separada Ahí está Ahí está Los que siguen Los que siguen Los que siguen Sale, vámonos Chocolau contra George ¡Órale! 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 Dale, 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 este payaso, sale. Dale, dale, vamos, vamos, tú puedes. Payaso, órale. Confía en ti, confía en ti. Ojalá se rayes. No, Latino, sale. Le raya, le raya. Nada más puedes usar el color blanco. Píntalo de negro, píntalo de negro. De cantiflas, de cantiflas. Nada más puedes, no, tienes que usar el color blanco para él. Ay, no. Por payaso. Los que siguen, los que siguen, los que siguen. Dale, otro, sale. Ruso contra Gaby, vámonos. A ver, empieza Ruso, empieza Gaby. Y por poquito y por payasa. No, no, nada, que sigue. Déjame limpiar bien el... Dale, 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 dale. Venga, Ruso, si la fallas. Le vamos a pintar. No, 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 no. ¡Ah! Pintan a Ruso. ¿De qué le van a pintar? Un huevo, polo. Ahí va. Ya lo recuperamos, Ruso. Es una cosa, me va a ser el quíter, Gaby Nomás tantito Sale, se acabó, abro El que sigue, el que sigue La güera Sosa versus Brandon Ándale, papá Ah, perdió la güera Y Brandon también Venga, güerita ¡Oh! Y por poquito Brandon Nada Güera ¡Oh! ¡Oh! Venga, güera, píntalo Oye, espérate La ceja de Neymi se ve naturalita Píntalo, píntalo Píntale la carita Píntalo, píntalo Pues Brandon, papá Ya está todo pintado ¿Qué le vas a pintar? No se ve Hay que remarcarlo Si no llegan a ver el casito Ahí está, dice Melisa Ahí está, dice Melisa Ok, Mauros Otro, sale ¿Quién sigue? Halo Ramón Contra Uita Venga, chavos Tres Dos Uno Vamos Ah, no, bueno Nada Perdió Halo Ramón Hay que pintar a Halo No le vayan a poner la jota de George Jajaja ¿Qué es lo que? La que La que ¿Qué que falta? George Love Ok, ¿qué falta? Sale, vámonos Liz, órale Últimos Vámonos Último Liz contra Valeria Valeria, sale Ah, no Ruli Va, Ruli Órale Tomato, venga a jugar, amigo No, va Ruli, va Ruli No, deje Tomato Déjale Ruli, déjale a Ruli Ra, ra, ra Pues por eso ¡Órale! Venga, Liz Ok Ya, ya, ya está limpio, hijo Ya está limpio ¿Alguna vez te habían pintado la carita estando embarazada? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? No, me equivoqué Ah, Frida Kahlo Está en cinta Marito, ¿qué estás haciendo, Marito? Vamos a un corte, señor Porque si le cambia ¡Te lo pierdes! ¿Qué espera para que se vaya usted allá a Cintermex? Porque ahí está Moroleón Moroleón y Cintermex, Mayito Atención, Monterrey Atención Más de 200 fábricas aquí en Monterrey Dentro del área de Parque Fundidora En Cintermex Con una venta de remate, Mayito Un remate espectacular Maravilloso Amigas de Escobedo Amigos de San Pedro Todas las familias de Santa Catarina Claro De San Nicolás A todas mis amigas de Guadalupe, Nuevo León Y del centro de Monterrey Vénganse a remate Es un remate bien bonito, bien familiar Y sobre todo bien barato Como te gusta A ti a Monterrey Acabas de decir una cosa maravillosa Porque hay mucha gente que me escribe diciendo Mayito, de verdad Que ahí te dan unos precios súper baratos ¿Cómo ves la capa? ¿Cómo ves la capa, Mayito? Ay, de Doña Emiah, preciosa Ahí está Emiah Justo en medio de la expo En el pasillo C Así que aprovecha Las capas Viene mucho frío Monterrey Tal parece que el miércoles Otra vez cero grados Sí Así que hoy viernes Hasta las 10 de la noche Sí Mañana, sábado, domingo Y hasta el lunes 15 de enero De 10 de la mañana A 10 de la noche Claro que sí Esto lo tenemos nada más Moroleón llega Sí, tal vez Lucero de mi vida Por supuesto que sí Nos vemos Nos vemos el domingo En Aficionados Y el lunes Voy a estar ahí En Desdardes Primero Y luego aquí en Acábatelo Dios los bendiga Felicidades a la niña Mariana Preciosa Que está cumpliendo años Mariana